Buenas tardes a todas, a todos, gracias por su presencia. Perdón, qué asusté, no estaban. Una disculpa, perdón, perdón. Perdón, buenas tardes, decía, gracias por su presencia en este módulo sobre lógica de los derechos fundamentales. Entonces, vamos a abordar este tema a partir de un concepto de racionalidad distinto al que vimos ayer. Es un problema, realmente, no sé si es un problema epistemológico, pero es un problema empírico, por lo menos, pensar en los universales. O sea, pensar que hay juicios o que hay verdades que son absolutas en todo momento y en todo lugar. Esto lo digo porque el día de ayer, recordarán, vimos un concepto de racionalidad. Un concepto de racionalidad que tenía sus orígenes en Grecia, ¿no? Tus ídides y su recuento, su crónica de las guerras del Peloponeso, y luego Hobbes, y cómo, subsecuentemente, se fue trazando una idea de un universal. Una racionalidad universal que se atribuye a las personas. Y que esa racionalidad universal estaba dictada por un principio de individualismo, por un principio de egoísmo, ¿no? Y que eso se trazó, o eso se entendió, se ha entendido como una naturaleza humana, como si fuera algo existente en todo momento, en todo lugar, y para todas las personas. Y digo que es un problema, porque ahorita vamos a ver otro concepto de racionalidad, que es opuesto, y que no obstante, también tiene pretensiones universalistas, ¿no? Este concepto tiene una raíz filosófica, digamos, no quiero decir más compleja, en el sentido de que tiene una elaboración tanto teórica como metafísica, más anclada, digamos, más razonada, en términos de reflexiva, pero que difícilmente podemos decir que es universal en esos términos también, ¿no? Vamos a hacer una confrontación también de esta parte, independientemente de lo importante que es hablar de los derechos fundamentales, pero cómo esto también está ligado a una forma o a ciertas formas de ver el mundo. No con ello quiero decir que se deba de prescindir de los derechos fundamentales. Quiero decir que su definición, su contenido, sus alcances, por más que se pretendan universales, nunca han sido universales. Ahorita lo vamos a ir problematizando, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver insertas varias otras lógicas que tienen que ver con las interacciones entre los individuos, que tienen que ver con la interacción con el Estado, y que tienen que ver, desde luego, esas interacciones están mediadas por otras formas políticas, ¿no? No es lo mismo una interacción autoritaria que una interacción democrática. Desde luego, el punto de vista de los derechos fundamentales tiene como condición necesaria que haya democracia, de manera tal que solo se entienden dentro de ese marco. No obstante, las materializaciones de la democracia que ha habido a lo largo de la historia son diversas, ¿sí? Y en esa diversidad vamos a encontrar que los derechos siempre excluyen. Y entonces vamos a poner un poco a discusión esta idea de los derechos fundamentales y sus límites, independientemente de que sean fundamentales. Pero entonces decía, ah, por cierto, anuncio parroquial antes de que se me olvide. Vamos a terminar la clase un poquito antes de lo que a mí me gusta terminarla. Yo normalmente termino 10 minutos antes de la hora o de las 2 horas para efectos de que haya alguna pregunta o si no la hay, que de todas maneras tengan ya tiempo para despejarse si están haciendo otra cosa. Pero hoy tengo que terminar 20 minutos antes porque tengo una junta. Así que les pido una disculpa. De todas maneras, mañana tenemos otra clase de lógica, lógica procesal, que es una lógica que también tiene esta idea secuencialista, ya lo veremos, ¿no? Y consecuencialista, ¿no? De una cosa que lleva a otra. El día de ayer, en cambio, veíamos una lógica en donde hay interacciones, ¿no? Interacciones entre sujetos que tienen además por sí mismos una lógica de cálculo, de cálculo racional, instrumental. ¿Qué es lo que la otra persona va a decidir y en función a eso yo decido? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda un fenómeno X y en función a eso yo, un fenómeno X como puede ser un castigo y en función a eso yo actúo? Esta lógica que vamos a ver tiene otra pretensión, como decía, universalista, pero además fundado en un concepto de razón o de racionalidad distinto. Déjenme compartir aquí la... ¡Ay! No la veo. Por alguna razón no la veo. Déjenme poner aquí la presentación para que se pueda... Para que me pueda aparecer. Un segundo nada más. No me aparece... Permítanme, ¿eh? Por alguna razón no me aparece la presentación. Déjenme... A ver. Déjenme volverla a abrir, a ver si así puedo localizarla aquí entre mis opciones de ventana, de compartir ventana. Aquí está ya. Ok. A veces es tan fácil como cerrar y volver a abrir, ¿no? Como reiniciar. Entonces decía, hay una idea de razón universal que proviene de, igualmente, lo podemos rastrear desde la antigua Grecia, ¿no? Recordemos, filósofo Sócrates, los diálogos de Platón, tienen diferentes momentos, diferentes diálogos, ¿no? Interacciones con personas en donde lo primero que él pregunta es un concepto, ¿no? ¿Qué entiendes por justo? ¿O qué entiendes por libertad? Y a partir de eso empieza a hacer preguntas, ¿no? Resulta bastante molesto. Bueno, resultaría bastante molesto una persona así, o resulta bastante molesto una persona así, que yo conozco a alguien que me es muy familiar, que luego es así de fastidioso, supongo que lo seré para las demás personas. No tanto como Sócrates lo podía hacer en los diálogos, pero de pronto, cuando, cuando, este, perdón, estoy viviendo una cuestión de trabajo. Cuando preguntan, ¿para qué sirve un sociólogo? Yo digo, pues, para molestar, ¿no? Para decir cosas que siempre te terminan por caer mal. Bueno, pero bueno, entonces, Sócrates tenía esta metodología, ¿no?, de cuestionar, porque en su premisa, premisa epistemológica, sostenía que la razón era algo que todas las personas teníamos, que lo único era que había que sacarla, o sea, que había que hacer las preguntas adecuadas para que surgiera de ello el juicio necesario. Inclusive, haciéndolo como a uno mismo, ¿no?, o sea, haciéndose estos cuestionamientos con relación a aquello que tengo por cierto. Y entonces se podía llegar a verdades universales, porque su premisa era que todo mundo, y lo manifiesta, ¿no?, en diferentes diálogos, todo mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, a final de cuentas. Puede no ser un saber inmediato, ¿no?, puede ser no la primera respuesta, entonces la razón aparece como un ejercicio de reflexión. Luego Aristóteles dice, bueno, la razón, más que un ejercicio de reflexión que es inherente a las personas, se asemeja a la virtud, y la virtud te la da el conocimiento, ¿sí? Y claro, el conocimiento no se refiría al conocimiento técnico, ¿no?, lo que ahora conoceríamos como conocimiento. O sea, los fundamentos de la racionalidad universal o de la razón universal no son de conocimientos técnicos, son de conocimientos de nuestros parámetros, primero que nada, de bien y de mal. O sea, hay una noción de justicia inherente, ¿no? Es un debate que podemos sacarlo de la parte socrática, llevarlo al derecho positivo y al derecho natural, ese debate que había, si hay un contenido esencial, ¿no?, por eso decía, metafísico, la esencia del derecho, la esencia de los derechos, de dónde proviene, y ahí hay toda una serie de debates, los griegos lo resuelven o tratan de resolverlo a través del concepto de razón. En el derecho natural, digamos, de corte religioso, ¿no?, se trata de resolver también a partir de una razón universal que proviene de Dios, la Suma Teológica, bien, propone esa parte, ¿no? Entonces, bueno, esa, la ciudad de Dios, más que la Suma Teológica, es la ciudad de Dios de Santo Tomás, ¿no?, la que propone esta idea de que, claro, no solo vemos que hay sistemas jurídicos en las distintas sociedades, sino que comparten una serie de características, ¿no? ¿De dónde provienen esas características? Entonces, Sócrates, los socráticos, Platón y Aristóteles, aunque Aristóteles, insisto, con una perspectiva más bien de decir, bueno, es que es una cosa de aprendizaje, insisto, no aprendizaje técnico, no aprender a resolver una cosa, como si fuera un problema matemático, o una especialización, aún si fuera jurídica, conocer de asuntos humanos, recordemos, la filosofía es el gusto por el saber, ¿y qué es saber? Pues todo aquello que me permita a mí conocerme, conocer a los demás, e interactuar con ellos, así de abstracto, así de sencillo, pero así de difícil también, ¿no? Porque todo esto nos lleva a convivir en agonía, ¿sí? Es un fundamento distinto, como vemos, del de ayer, porque la lógica de ayer, ¿no? La parte de la razón, o la lógica de la razón que vimos ayer, era todo lo contrario, ¿no? Era, yo podría, yo no, yo no tengo ni el tamaño, ni la musculatura, ni nada, o sea, o sea, yo no, pues, pero una persona en su individualidad podría pensar que es, se basta a sí misma o a sí mismo para ser el campeón, ¿no? Y le puedo ganar a todas o a todos, pero podría haber el elemento inteligencia, lo que sea, pero yo le puedo ganar, yo no necesito cooperar, y yo puedo satisfacer mis necesidades, es más, puedo ganarle a cualquiera, pero un grupo organizado, ¿no? Y entonces, ahí entendiendo otra lógica decir, ah, ok, es que no soy solo yo, son los otros, no solo puede venir uno más fuerte, puede venir unos organizados, y a lo mejor puedo con tres, yo no pues no, pero, yo puedo con uno, quizás, ¿no? Puedo con tres o con cinco, pero no más, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que, pues, no voy a poder con siete, ocho, diez, veinte, ¿no? Aunque sea un guerrero así, universal, extraordinario, ¿no? Entonces, ahí hay una lógica de cálculo, de cálculo racional, hasta dónde tengo mis límites, pero también hasta dónde el otro los tiene, hasta dónde el otro está dispuesto a cooperar, acá en cambio la razón, insisto, no es, nos viene ex ante, perdón, viene ex ante, no viene posterior a, no viene a posterior, no viene a posterior en mis interacciones, pero ambas comparten ese elemento, interacción social, para que haya racionalidad, y ahorita lo vamos a ver, para que haya ley, para que haya libertad, para que haya derechos fundamentales, pues, tiene que haber interacciones, y tiene que haber sociedad, ¿sí? Bueno, entonces, pues, esta parte, es un atributo, que eso no quiere decir que se materialice, eso es, eso es lo interesante de esto, ¿no? O sea, la racionalidad instrumental, se materializa siempre, según la propuesta jovesiana, siempre y en todo momento, si la refrenamos, es porque hay una ley, pero que también atiende a la racionalidad instrumental, decir, pues me conviene, ceder mi libertad, ¿no? Lo que veíamos del equilibrio en Nash, ceder mi libertad, de favor de conseguir, pues, otras cosas, ¿qué tal que llegue uno más fuerte? ¿Qué tal que otra vez, ya lo dije, ¿no? En cambio acá, es, descubres una razón, está en ti, es parte de tu esencia, pero no es evidente necesariamente, tienes que descubrirla, de tal manera, que la propuesta socrático, platónica, ¿no? Es que, inclusive, la racionalidad instrumental, sería, un engaño, un engaño, porque no llegué a la razón verdadera, no llegué a la esencia, de mi racionalidad, que sí me permite convivir, sin necesidad de ejercer la fuerza, sin necesidad de ser violento, respetando a la otra o al otro, ¿sí? Respetando su condición de persona. Claro, nos topamos con un primer problema. Los griegos, estaban convencidos, lo dice Aristóteles, en el libro segundo de la política, de que había hombres que eran, por su propia naturaleza, ciudadanos libres, y otros que eran, por su propia naturaleza, esclavos. Ahí ya empezamos a tropezarnos, porque esto lo vamos a ver, o sea, en la lógica de los derechos universales, fundamentales, humanos, como quiera decírsele, Luego hay precisiones conceptuales, porque yo luego digo fundamentales, o individuales, como sinónimos, y siempre me corrigen. ¿Vas que no es lo mismo? Ok. Está bien. ¿No? Nos podemos pelear por esa parte semántica. Pero independientemente de eso, su fundamento está en la razón, en la razón universal, en valores universales. Ah, pero es que los valores, luego vendrán a decir otros, positivista, es que los valores tienen un componente moral, y el derecho tendría que despojarse de eso, porque los valores, si yo estoy haciendo una operación lógico-matemática, han tenido clases, no tablas, de verdad, de pronto el valor es así, que híjole, ¿cómo lo defino? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Y cómo eso puede llevar a conclusiones arbitrarias? ¿Sí? Entonces, así es como, Sócrates lo resolvería de manera tal que te dijera, no, 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 no puedes llegar a conclusiones arbitrarias, porque los valores sí existen y son siempre los mismos. La definición de bueno, de valentía, de virtud, de bondad, son la misma. Nada más hay que hacerse las preguntas correspondientes, ¿no? No vienen otras corrientes que ya no se preocupan mucho por esa parte de la moral, la moral o la ética, que no necesariamente significan lo mismo, pero ha sido un problema filosófico desde los inicios de la filosofía, ¿no? O por lo menos desde la época socrática, después de los socráticos, que no necesariamente se preocupan tanto por la moral, pero ya cuando viene Sócrates sí se preocupa por la moral. O sea, cosa que aquí, a ver, un elemento importante, no falla que me suene el celular, ¿no? Y me va a doble a marcar, no, no. Este, decía, un elemento importante de esta, es que me dijo mucho que me distraigo, y de repente me desconcentro, perdón, a ver, ¿en qué estaba diciendo? Es que, bueno, no me voy a enojar, un elemento importante de la racionalidad universal, o de la razón universal, y que no nos debe de sorprender tampoco, es que es un concepto occidental, y eso tiene problemas, ¿no? Yo no, no, a ver, por si hiciera falta, siempre lo voy a, lo voy a recalcar y lo voy a decir por si hiciera falta. Eso no quiere decir que se deba de prescindir de nada, pero quiere decir que seguramente habrá otras propuestas, y las hay, ahorita, ahorita entramos en eso, ¿no? Y que no necesariamente esas propuestas son acorde a estos atributos, ¿sí? A mí me gusta mucho, por cierto, ¿eh? La fundamentación del imperativo categórico, que aparece en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, es bellísima, no obstante es problemática, ¿no? Porque no todo mundo comparte las mismas premisas, ese es un gran problema del occidente, ¿no? Pensando que nosotros nos fuéramos tal cosa como occidente, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, suponiendo que estuviéramos occidentalizados, ese es un gran problema, porque los universales provienen de ahí, y no necesariamente es así, bueno, entonces, es ahí donde empezamos a tropezar a veces, como decir, claro, la universalidad, hoy, es que hay otras formas culturales, por eso yo ayer les recomendé, este, de la ilusión occidental de la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, ya problematizaremos con ello, pero entonces, pues, luego en la filosofía occidental, que a veces pareciera tautológico, porque yo lo veo filosofía occidental, pues sí, pues la filosofía es occidente, el oriente no hay filosofía, hay otras ideas, más allá de eso, la filosofía occidental, después vio otros momentos, no los estoicos, pero recuperan, luego vino la etapa, que le dicen, oscurantista, no fue tan oscurantista, se produjo conocimiento interesante también, y también había una fundamentación metafísica, de el quehacer, y del fundamento de la ley, y del fundamento de los derechos, lo que pasa es que, cuando hablamos de la antigüedad, había un entendimiento distinto, de quiénes eran, bueno, más bien de a quiénes les eran aplicables los derechos, ¿no? Porque la condición de ciudadanía, que vamos a ver que es central para esta idea, pues estaba súper acotada, y desde luego en el medievo, ¿no? Que no fue tan oscuro como luego se presenta, pero desde luego en el medievo, también había un recorte muy significativo, no sólo de los derechos individuales, sino de la condición de ciudadanía, ¿no? Pero bueno, después ya en la ilustración, ¿no? Ya, digamos, siglo XVII, XVIII, el iluminismo, ¿no? Y se recupera la idea griega de razón, pero razón otra vez enmarcada, en la idea de atributo de una persona con capacidad para reflexionar, porque además, y esto es importante decirlo también para los griegos, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es decir, la fundamentación del ser, del actuar de las personas, no era teológico, esa es una parte que es importante, ¿no? La razón proviene del hombre, es un atributo de él, y no se cuestiona de, bueno, ¿y quién le dio ese atributo? ¿no? También en el discurso del método lo ensaya bien René Descartes, ¿no? Y bueno, llega Kant y entonces él fundamenta la idea a partir del imperativo categórico, que más o menos no es la frase así exacta, pero que tus actos sean el fundamento de una ley universal, ¿no? Entonces hay un acto de reflexión previa, como decía, no es un impulso, no es un estímulo, como lo pensaría la racionalidad instrumental, es un estímulo, yo veo algo, y hago un cálculo de posibilidades, no puedo pasarla, no puedo pasarla. Sí existe, a ver, lo que pasa con esto, es que vamos a ver que conviven muchas diferentes lógicas, muchas esferas, ¿sí? Que en ciertos momentos nos van a dar pauta para hacer cosas, pero cuando se trata de la aplicación de la ley del derecho, del contenido del mismo, vamos a tener dos lógicas enfrentadas, que son la de ayer y la de hoy, sobre todo, ¿no? Y también la lógica política, pero esa ya tuvieron sucesión y no me voy a meter en esa, ¿no? Pero, o la van a tener, porque no me acuerdo del orden lógico justamente del diplomado, pero bueno, vamos a tener ese enfrentamiento, ¿no? ¿no me obedezco la ley? ¿por qué? ¿o dejo de obedecerla? ¿por qué? Porque falta un vínculo cultural, porque falta un atributo de racionalidad entendida aristotécicamente como virtud, o porque, y ahí podríamos decir, o porque la esencia humana tratará siempre de brincarse las normas, tenemos dos lógicas enfrentadas, dos lógicas del cumplimiento y del contenido de la ley, la ley debe contener todo aquello que restrinja la posibilidad de que los humanos, Hobbes, ¿no? se violenten, se violenten, porque siempre hay esa posibilidad, y entonces se le dota a un órgano de la capacidad de coacción. Acá sería, la coacción no es necesariamente un atributo, sí del derecho, pero es algo que es contingente, que puede suceder o no. en la medida en que las personas razonen, reflexionen sus actos, reflexionen el entorno que los rodea, reflexionen con relación a lo bueno y lo malo, entonces, pues, la coacción no será muy necesaria, o no será necesaria en ningún caso, ¿no? Hay un principio distinto de cooperación, pues, una cooperación basada en el entendimiento de mí, del otro, y entonces de que el otro, la otra es igual a mí, porque también es una persona racional. Tropezamos otra vez cuando, sí, pero ellos pensaban que había esclavitud, ¿no? Y ahí ya tenemos problemas, pero bueno, ya no lo piensa Sikhan, desde luego, este, ya está en otro, en otro momento histórico, pero claro, había exclusiones. Aquí estamos hablando del fundamento de, ¿ok? Que es la razón, no estamos hablando todavía, este es el fundamento del contenido, el fundamento lógico, ¿qué son? ¿Por qué existe esa cosa llamada derechos fundamentales? ¿Y en qué se fundamentan? ¿No? ¿De dónde provienen? La primera respuesta sería, ¿provienen de la ley? Bueno, provienen de la ley, ahorita vamos a Montesquieu, pero ¿de dónde proviene esa ley? Y entonces es donde decimos, ok, provienen de una fundamentación metafísica, necesariamente, no les va a gustar a los más positivistas, ¿no? Porque decían, no, la ley es, se explica por la ley misma, por el contenido mismo de la ley, ¿sí? Pero la ley pauta cosas, la ley establece, divide, lo bueno de lo malo, por ejemplo, entre otras cosas, es la parte más simple, ¿no? Decir bueno y malo, y desde luego siempre es muy complicado, decir, lo bueno y lo malo, y de repente hay cosas que están en los lindes, y decimos, chale, esto es bueno, malo, o depende, ¿no? Y ahí nos vamos a pelear un montón, ahí están las controversias jurídicas, que justamente es eso, ¿no? Esa es la racionalidad de una controversia jurídica, en el sentido de decir, mi conducta no es mala por estos atributos, por estas razones, por estos argumentos, ¿sí? Inclusive, inclusive hay una racionalidad, ahorita vamos a ver un ejemplo que es curiosísimo, una racionalidad, detrás de ese acto que está fundado en una ley universal, ¿sí? En principios morales básicos, ese es el principio de todo argumento jurídico, ¿no? No tanto, claro, se puede traducir en premisas, en lógicas, en tablas de verdad, y decir, X, o si P, entonces Q, X más Y, lo que sea, y todos los elementos, como quieran descomponer ustedes las premisas, pero al final de cuentas, esa premisa lógica se va a fundar en una norma de convivencia, cuyo fundamento es inasible, ¿no? No se puede entender, no se puede, se puede entender, se puede explicar en sentido verbal, se puede verbalizar, se puede nombrar, pero no hay algo que podamos tocar, que diga, esto es. Y entonces, por eso es que lo resuelven también los juegos, apelando a la razón como una capacidad de reflexión, y luego lo retoma acá, ¿sí? El fundamento lógico de la ley, ¿no? No es nada más la secuencia, no es nada más el contenido de las premisas y de las conclusiones, ¿no? O de la argumentación que se hace ciniéndonos a ciertas reglas de la lógica simbólica, y la lógica formal, y la lógica lingüística, ¿no? Sino que tienen un fundamento de convivencia. Y ese es sobre el que vamos a argumentar, ese es sobre el que vamos a construir una serie de premisas. ¿Por qué mi conducta? ¿Por qué una determinada legislación? Piénsenlo en el problema jurídico que quieran. Una controversia constitucional. ¿Por qué una determinada legislación se adecua o no a un orden democrático vigente? ¿Qué significa el orden democrático vigente hoy, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la no aplicación, no digamos de una norma, la no constitucionalidad, la no constitucionalidad de una norma que supone el ejercicio del poder punitivo del Estado contra unas personas que reivindican un derecho para sí, está restableciendo la lógica democrática. ¿Hasta dónde la democracia? ¿Por qué la democracia? A partir de un entendimiento de democracia en términos temporales. ¿Sí? Hace cien años no había divorcio, había separación, pero el Código Civil de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, no contemplaba la figura. Se podían separar, pero no había figura. El divorcio con causa, ¿no? Ahora ya hay divorcio incausado, que proviene de un principio de entender a la familia, las relaciones sociales, y ese fundamento lógico se encuentra aquí, en atributos inasibles. Claro, esto hace tambalear muchas cosas, porque entonces, y por ejemplo, hace dos años, tres años antes de la pandemia, hubo una serie de masterclass ahí en el tribunal, en la sala superior, y hubo una discusión interesante entre Juan Ruiz Manero, que es un teórico español, un académico español, con una posición positivista más o menos dura, y Manuel Atienza, ¿no? Que tiene esta idea de los principios. Y justamente esa argumentación, luego búsquenla, ¿no? Está ahí, pónganle masterclass, tribunal electoral, o TEPJF, Ruiz Manero Atienza, y van a ver un debate, en donde también sale a colación esta idea de la familia, el divorcio incausado, de decir, bueno, es que hay principios universales, ¿de dónde salen? ¿De la mente del juzgador? ¿Sí? Entonces, por eso digo, tambalean nuestras premisas de lógica formal, pues porque salen de una capacidad de raciocinio, de ejercicio, de valoración, que se hace de las relaciones sociales en un momento determinado, en un lugar específico. Entonces, hoy la universalidad tambalea. ¿Sí? Porque las reglas de la lógica, ustedes lo han visto, aparentemente, suponen, que una verdad lógica es una verdad absoluta, cual si se tratara de un cálculo matemático, ¿no? Y es la proposición de Bernard Rossi, él es la proposición de Wittgenstein, ¿no? El sentido de la lógica simbólica, la fundamentación matemática de las reglas lingüísticas, la descomposición en premisas, eso está muy bien, pero no siempre camina, y cuando no caminas, entonces, ¿en qué estamos parados? Y es ahí donde vienen estas preguntas y estas respuestas, ¿no? Y estas son las respuestas que ensaya la filosofía, pues. Entonces, Montesquieu, se pregunta esto, ¿no? Cuando, cuando él escribe, su obra más famosa, ¿no? El espíritu de las leyes, este, que es una obra compleja, ¿no? Se pueden dar muchas interpretaciones, etcétera, pero se plantea el problema de la existencia de leyes generales que determine la formación, el desarrollo de la sociedad humana en general, y de las sociedades humanas en particular, porque hay estos elementos, dice, bueno, pero hay, todas las sociedades se dan así leyes, o muchas, o la mayoría, con parámetros, ¿no? con parámetros de justicia, ¿sí? Claro, aquí Montesquieu está en un horizonte donde estaba, digamos, en una noción ya más, bueno, como Kant, ¿no? una noción de racionalidad más universal en el sentido de incluir, aunque excluía, eso siempre es algo bien interesante y bien importante tenerlo súper en claro, ¿no? La noción de los derechos fundamentales siempre van a excluir, a pesar de todo, ahorita vemos esa parte, cómo es esa lógica, ¿no? Cómo opera, ¿sí? Este, entonces, bueno, para Montesquieu, el problema de las sociedades, de las formas sociales humanas, tiene que ver con la propia definición de ley, ¿no? Dice que las leyes en su simplificación más extensa, no son más que relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas, otra vez, ¿no? Fundamentándolo en un ser que es igual a todas y todos. Dice, y en ese sentido, todos los seres tienen sus leyes, la divinidad, el mundo material, las inteligencias superiores al hombre, los animales, etcétera, ¿no? Y el hombre también. Esta definición está al inicio del libro, que no es muy clara, no es muy precisa, pero que tiene, primero, que todos los seres del cosmos, según la interpretación que Norberto Bobbio da de esta lectura, incluido Dios, están gobernados por leyes. Claro, cuando escribe Montesquieu, pues también estamos en una explosión del conocimiento científico, leyes de la gravitación universal, leyes naturales, pues, que sí explican por qué sale el sol a determinada o momento, en determinada hora, las estaciones del año, y ya hay una racionalización del tiempo, ¿no? Distinto, o sea, se puede contar, se puede dividir, segmentar, relojes, se pueden definir una serie de cosas, ¿no? Y entonces, pues también hay leyes que gobiernan a las interacciones de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, todos estamos gobernados por leyes, y se tiene una ley, o se puede enunciar una ley, cuando entre dos entes del cosmos, hay relaciones necesarias. Esa es una condición de la lógica de la ley, la interacción, ¿no? De manera que dado uno de los entes, no puede dejar de existir el otro, ¿sí? O sea, el ejemplo es la causalidad, ¿no? Los entes físicos son uno a causa del otro, ¿sí? Uno sigue del segundo, esa es una primera relación lógica, ¿no? X es X porque existe Y, ¿sí? O X existe porque hay A, B, C, D, F, G, es una relación entre otros signos, no existe por sí mismo. Entonces, las leyes solo pueden enunciarse, solo pueden existir cuando establecen relaciones de necesidad, de causalidad. Si P, entonces Q, seguramente esa la vieron, porque es como clásica de cualquier forma de lógica simbólica, ¿no? En donde se establecen premisas y acontecimientos y secuencias, ¿no? Y entonces, dado que todas las cosas están gobernadas por leyes, Montesquieu inmediatamente dice, el mundo no está gobernada por una fatalidad ciega, ¿no? Hay una racionalidad, se puede conocer el mundo, se puede aprender, se puede enseñar, y nos volvemos a él en función a que es predecible, ¿sí? Es predecible el tiempo, es predecible las estaciones del año, es predecible, etcétera, ¿no? Una serie de fenómenos, ¿sí? Y después dice, ah, bueno, y entonces, ¿no? Ya que existe esto, hay una existencia de las leyes, y dice, hay una razón primitiva, las leyes son relaciones que existen entre ellas mismas, y los diferentes seres, y las relaciones de estos últimos entre ellos. Entonces, Montesquieu se pone frente a un mundo humano como el físico ante la naturaleza, ¿no? Las cosas en el mundo humano son un poquito más complejas, ¿no? Porque, ya vimos, ¿no? Las interacciones humanas no son tan predecibles, ayer decíamos, ¿no? Espacios de incertidumbre, pero entonces, la pregunta, y que se sigue haciendo muchas personas, ¿no? Es, ¿por qué el mundo humano no está también gobernado como el mundo físico, ¿no? El mundo natural, ¿no? Y aquí es, pues, la condición inteligente del hombre que lo empuja a dejar de observar las leyes de la naturaleza. Otra vez, volvemos al inicio, ¿no? Las respuestas son dos, Aristóteles diría, esa es falta de virtud, Sócrates, cerca de eso diría, es falta de conocimiento igual, ¿no? Pero un conocimiento que yo puedo aprender de mí. Y Hobbes diría, pues, es que eso es natural. Tan conoces la ley que la rompes, y la conoces porque la rompes, o la rompes porque la conoces, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho, de Rudiger Safransky, que se llama El mal o el drama de la libertad, e inicia pensando con eso, desde la fundamentación teológica del bien y del mal, con el acto de Adán y Eva, y la desobediencia, ¿no? Un acto de libertad, finalmente, pero porque se conocía cuál era la transgresión, ¿no? Entonces, bueno, ahí volvemos a ese problema de origen, ¿no? Es la inteligencia del hombre, y por lo tanto, el ejercicio de su libertad, lo que sea que eso signifique, lo que deja, lo que hace que deje de observar las leyes de la naturaleza, o es al revés, falta de conocimiento. A ver, creo que tenemos aquí alguna, alguna cuestión. El nombre del libro de Rudiger Safransky, lo voy a escribir aquí. ¿El mal o el drama de la libertad? ¿Sí? Muy interesante. Y va siendo un repaso filosófico de esto, ¿no? Aquí, insisto, estamos tratando de definir el fundamento lógico de los derechos universales, de dónde provienen, y para qué son, y para qué sirven, y cómo se aplican, y a quiénes. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué son fundamentales, y cuál es su contenido? Todas esas preguntas son las que fundamentan la lógica, justamente los derechos fundamentales, ¿no? ¿De dónde provienen, y cuáles son sus alcances, a quiénes se aplican, por qué son fundamentales, cuál es su contenido? Bueno, entonces, nuevamente, hablando y estableciendo relaciones entre leyes naturales y leyes humanas, habla Montesquieu de una consecuencia, para lograr el respeto de las leyes naturales, los hombres tienen que darse otras, que son las leyes positivas. Es decir, que las leyes que en toda sociedad particular son puestas por la autoridad, que tiene la tarea de conservar la cohesión del grupo, y entonces, en el mundo natural, sólo vemos leyes naturales, ¿no? Entonces, es más fácil que se analice, conocer su movimiento regular y uniforme, y el mundo humano, está gobernado, por una ley natural, que es común a todos los hombres, y por leyes positivas, que se adaptan a las diversas formas de la sociedad, son diferentes de pueblo a pueblo, ¿no? Para esto, el estudio del mundo humano es más complicado, y entonces dice, la ley en general es la razón humana, en cuanto se aplica al gobierno de todos los pueblos de la Tierra, y las leyes políticas y civiles, de cada nación, no deben ser otra cosa, sino casos particulares, en que se aplica la misma razón humana. Pero volvemos a encontrar, que el fundamento de la ley positiva, es la razón humana, que es la ley natural. La ley natural, por lo tanto, se limita a enunciar un principio, ¿no? Que las promesas deben ser cumplidas, por ejemplo, no pactas observando. Las leyes positivas se establecen, eventualmente y de diferente manera, de acuerdo con las distintas sociedades, las modalidades, bajo las cuales se intercambian las promesas, para que sean válidas, las sanciones que se establecen a quienes no las cumplen. ¿Sí? Entonces, vemos, pues, que hay una fundamentación, hasta aquí voy a dejar esa parte, ¿no? Una distinción, primero, entre la ley natural universal y las leyes positivas particulares. Pero esas leyes positivas particulares encuentran su fundamento en la ley universal, que la ley universal encuentra su fundamento, a su vez, en la razón humana. Es común a todas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, el siguiente problema, ¿no? Porque Montesquieu buscaba construir una teoría general de la sociedad a partir del examen del mayor número posible de sociedades históricas, ¿no? Cosa que ya había intentado Aristóteles cuando analiza en la política las constituciones y su contenido. Pero entonces, dice, ¿por qué tantas sociedades diferentes, cada cual con sus leyes, con sus ritos, con sus costumbres, si las leyes naturales son universales? Y aquí volvemos a entrar al punto de la lógica de los derechos fundamentales, ¿no? Que es, nuevamente, el problema de su aplicación, el problema de su instrumentación, el problema de los límites, ¿sí? Entonces, bueno, ya no vamos a hablar de la multiplicidad de las leyes, pero sí que también las leyes reconocer, pues, que la fundación, la fundamentación, además de ser metafísica, su aplicación, su instrumentación, son a partir de relaciones culturales, ¿sí? Ahí es donde, insisto, vuelve a quedarnos como este espacio de crítica o de cuestionamiento para la idea de la universalidad. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a avanzar acá. Esto nada más era para hablar un poquito de la racionalidad y de los principios de la razón distintos a la racionalidad instrumental, ¿no? Una racionalidad más bien moral, pero es una racionalidad reflexiva que me lleva, por un lado, a reflexionar sobre mis actos, pero que me lleva a conocer lo bueno, lo malo y mis relaciones con las y los otros. ¿Sí? Bueno, la condición de ciudadanía aquí ya vamos a dar un salto, ¿no? Ya no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones históricas con relación a la ciudadanía, pero vamos a hablar de la época contemporánea, entendiendo que la ciudadanía es un concepto político, que es un concepto que se ha transformado y que es un concepto democrático que responde a la pregunta de quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas. ¿Sí? Porque además la ciudadanía tiene de suyo una serie de atributos y tiene de suyo una relación jurídica, que es la libertad. La ciudadanía se entiende como aquellas personas que libremente pueden decidir sobre los asuntos de la comunidad política. Claro, aquí vamos a entrar otra vez en problemas, porque a pesar de que se entienda la ciudadanía como un universal y que yo pueda ser reconocido en mi condición de ciudadano, en principio, en cualquier lugar en que yo me encuentre, no voy a poder ejercer los mismos derechos. Otra vez, la lógica de los derechos fundamentales se mueve en varios planos. en el plano nacional, digamos, en mis interacciones con mis compañeras, compañeros con nacionales mexicanas y mexicanos, mi condición de ciudadanía es plena, entre comillas, entre comillas, porque esto siempre está, siempre es moldeable, siempre los conceptos son moldeables, siempre los conceptos se pueden reducir, se pueden ampliar, ¿no? Pongo el ejemplo más claro. La condición de ciudadanía en el siglo XX todavía en mediados del siglo XX estaba restringida para los hombres, ¿no? Porque las mujeres tenían reconocidos algunos derechos, pero no plenos, no en igualdad de circunstancias, no podían votar ni ser votadas, por ejemplo, ¿no? Un derecho político fundamental es un derecho que además va ligado a la idea de la ciudadanía. Entonces, el derecho, los derechos, la condición de ciudadanía son libertades acotadas y que se transforman constantemente, reflejan disputas históricas, ¿sí? La idea de, como decía, de la condición de ciudadanía se ha transformado y se sigue transformando, se sigue valorando, se sigue redefiniendo, redefiniendo los límites de esa definición jurídica a partir de una serie de premisas de cuáles son los atributos de la ciudadanía. Ya no es la fundamentación de, hay hombres que por su propia naturaleza son libres y otros que son esclavos, ¿y cómo sabes quiénes son y quiénes no? No tienen un atributo en su persona que los diga, ah, pues es que es por su nacimiento, claro, si naciste de esclavo, y en la Antigua Roma había otras formas, ¿no? Y hasta de la manumisión y bueno, pero Aristoteles lo fundamenta así, por ejemplo, ¿no? Sócrates no repara en eso, pero Sócrates vivía en la Grecia Antigua donde había esclavos, ¿no? Esclavas, pues. Entonces había una acotación. Pero cuando decimos el reflejo de disputas históricas, también estamos estableciendo una relación lógica entre el contenido del derecho, los alcances del mismo y a quienes se aplica, ¿sí? Es decir, el contenido que quiere decir cuáles son los valores en los que se fundamenta, ¿sí? A quién debe de aplicarse y quién debe de aplicarlo, ¿no? Y en la lógica temporal de estos derechos fundamentales vamos a ver dos posiciones igualmente, ¿no? Cómo establecemos ese, no sólo el surgimiento, el surgimiento pues ya más o menos aquí tratamos de explicarlo a partir de una racionalidad distinta a la racionalidad instrumental, ¿sí? Como un atributo de las personas necesario, atributo que se manifieste en la configuración de sociedades políticas y sobre todo sociedades políticas democráticas, eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque si dijimos que la noción de ciudadanía estaba atada a la idea de poder participar en la toma de decisiones colectivas vinculantes, ¿ah, tú qué no habías hecho grande esto? Entonces tenemos que no en todos los lugares y en todos los momentos están reconocidos esos derechos, ¿no? Pero decía yo con mis ciudadanos, compañeras, compañeros ciudadanos mexicanos tengo libertades relativamente plenas, ¿no? Digo relativamente porque hay cosas que están prohibidas y que uno podría manifestarse en contra de ese tipo de prohibiciones apelando a una noción de ciudadanía, ¿no? Y se transforma, quizás mi ejemplo sería más concreto, sería más concreto si yo, por ejemplo, no es mi caso, pero yo fuera extranjero, ¿no? Pero naturalizado mexicano. Y entonces ahí yo podría reivindicar un derecho, yo quiero ser como sucede en otros países y ahí es donde vemos la lógica de los derechos fundamentales si tiene elementos espaciales y temporales, ¿no? Hay otras personas, los derechos políticos, entendidos como derechos de ciudadanía, que están acotados espacialmente a las personas que viven en un territorio determinado, que establecen relaciones entre sí y entonces aunque yo no pierdo mi condición de ciudadano mexicano cuando voy al extranjero, necesito ampararme en un documento que me acredite como ese ciudadano, pero yo no puedo participar en muchas, y ahí ya depende de cada legislación, en muchas cosas o necesito una salvaguarda, necesito un documento para poder entrar otro que mi pasaporte que me acredite como esa, como persona fuera de ese lugar y que me dé una protección que me garantice unos derechos mínimos que más o menos se van a aplicar, ¿no? Etcétera. Entonces, esa parte es donde vamos a articular esta idea de la espacialidad de los derechos. Porque no son iguales en todos lados y yo decía el derecho a votar o a ser votado o votada como condición de extranjero, persona que se naturaliza, tiene una limitante o tiene varias limitantes en cuanto al ejercicio de esos derechos políticos, no obstante tener reconocidos ciertos derechos fundamentales, por eso siempre está acotada las libertades, ¿no? En el sentido más chafa posible de esto sería yo no puedo votar en España, ¿no? Es más, yo no puedo votar en Quintana Roo, ya dejé España. Puedo votar en Quintana Roo para la elección presidencial en una casilla especial, pero yo no puedo votar para gobernador a gobernador de Quintana Roo, para presidente municipal de Cancún, ¿no? Con un criterio, ah, entonces, eso está acotando mi libertad. Bueno, de alguna forma, ¿sí? Ahorita vemos cómo esto se materializa en otro tipo de conflictos. Este, y entonces, la lógica temporal, ¿no? La secuencia de cómo se han ido transformando esos derechos, los vamos a establecer a partir de dos proposiciones, ¿no? Es progresiva, ¿no? Es lineal, primero fue una cosa, luego fue otra, o sea, se fue expandiendo así de esta manera racional en el sentido más puro del término, ¿no? en el sentido de hubo cada vez mayor progreso, lo que sea que eso signifique, ¿no? En sentido material, en sentido racional, o sea, cada vez las personas nos fuimos dando cuenta de que las restricciones que había en un determinado momento eran una merma a esos principios fundamentales y cómo lo descubrimos. o lo descubrimos a través del conflicto, que esa es la dialéctica, ¿no? La dialéctica supone transformación a partir de relaciones de, puede ser de diálogo, pero de posiciones encontradas que van generando transformaciones y que esas no necesariamente son lineales, ¿no? En la dialéctica también se admite que, pues, hubo nazismo, ¿no? Y eso significó un retraso para el ejercicio, para el reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿sí? Pero entonces esto nos lleva a pensarlo en términos así de lógica de la libertad como relación, ya no el fundamento de la libertad, que sería la razón, pero otra vez el problema es ¿quiénes son libres y por qué? Si decimos que todos los seres humanos, ok, sí, pero no son libertades plenas, por un lado, y no ha sido siempre todas y todos libres, no todas y todos han estado incluidos, y entonces ¿qué pasó con la razón, no? Bueno, entonces la libertad es una relación, X es libre en Y, ustedes son libres en México, relativamente, hay prohibiciones, y hay prohibiciones aquí que no existen en otro país, y en otros países hay prohibiciones que no existen aquí, el elemento, digamos, común sería que hay prohibiciones en todos lados, y que todas estas restringen de una manera o de otra el ejercicio de derechos tanto de ciudadanía, ¿no? Y por ello hay disputas en cuanto a qué significa hacerlo. Un ejemplo concreto de un expediente, no tengo el número, pero es un expediente resuelto por la sala superior del Tribunal Electoral. Personas que reclamaban que se les reconociera con su condición de ciudadanos y que por ende pudieran votar en las elecciones cuando estaban privados de su libertad en prisión preventiva, es decir, que subsistía el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Y entonces ahí se estableció esta relación entre, bueno, hubo una relación interpretativa del artículo 35, sus alcances, pero de la idea de ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Cuáles son los atributos de la ciudadanía? Uno de los cuales justamente es el principio de presunción de inocencia, ¿sí? El problema es cómo se materializa, cómo se aplica, etcétera. Pero entonces las personas somos libres en determinadas circunstancias. Cuando eres mayor de edad, por ejemplo, si eres menor de edad está acotada, tu condición es más para efectos, para muchos efectos ni siquiera eres ciudadano, aunque gozas de otro tipo de garantía, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo ya no la lógica del contenido, sino la lógica de a quién se aplica y cómo se aplica esta parte, ¿no? Pero además la ciudadanía, como decimos aquí, es el fundamento de los derechos, la condición de reconocer a una persona como persona. Y entonces también establecemos otra relación, que una persona X es libre cuando suceden circunstancias Y. ¿Cuáles son esas circunstancias Y o Y? Primero que nada, que haya un Estado democrático, que haya una serie de leyes que así lo reconozcan, fundados en principios universales, ¿no? ¿Quién dicte esos principios universales? Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo primero. Pero bueno, esa, esa, como vemos, es una fundamentación lógica distinta de la que vemos cuando simplemente establecemos relaciones entre enunciados. No es que sea mejor ni peor, simplemente supone tanto fundamentaciones como implicaciones y aplicaciones distintas, ¿no? ¿Y qué pasa con la coerción? ¿No? La coerción como un elemento inherente a la aplicación del derecho. Vamos a ver si hasta aquí vamos, hasta aquí vamos bien. Quiero, quiero preguntar, me detengo aquí tantito para ver si tenemos algún, algún comentario o alguna pregunta, ¿sí? Vamos, todo más o menos va quedando claro. Bueno, entonces decía, déjenme volver a hacer esto, ¿qué pasa con la coerción, ¿no? Porque no solo es la ciudadanía, la ciudadanía está atada a otro concepto. Podemos establecer una relación lógica, ¿no? Racionalidad universal, ciudadanía, libertad, ¿sí? La racionalidad universal nos va a dar principios a partir de los cuales se entienden las relaciones, otra de las implicaciones, otra de las fundamentos del quehacer de las leyes, como lo enunciaba Montesquieu, ¿no? Es que hay interacciones, interacciones entre objetos, interacciones entre personas. No podría enunciar la ley de la gravitación universal si no hubiera objetos, ¿no? que caen, planetas que son atraídos, que tienen órbitas. Entonces, es una relación de necesidad. No podría haber leyes si hubiera una sola persona, ¿no? Necesariamente eso se da por principios de interacciones. Y entonces, cuando tenemos esa idea de personas o racionalidad, ciudadanía y libertad, ellas que constituyen además esta relación lógica de no hay una sin la otra, ¿no? O sea, no hay racionalidad si no hay ciudadanía y no hay racionalidad si no hay libertad y no hay libertad si no hay racionalidad. Para ser libre, también otro planteamiento socrático, ¿no? Para ser libre se necesita tener racionalidad y poder ejercerla. Y solo lo ejerzo en relación con los demás. Y solo lo ejerzo en la medida que me cuestiono sobre mis premisas para obrar en mis relaciones con los otros y para establecer los parámetros de lo justo y lo injusto, ¿no? Bueno, característica además de, y que eso ya lo he dicho bastante, característica además de los derechos fundamentales, universalidad. Esa lo vamos a poner en un asterisco. Pero universalidad diría, a pesar de estas acotaciones, a pesar de esto, bueno, yo soy libre en, y soy libre en la medida en que, soy libre en la medida en que me siga las leyes, ¿no? Y esto, volvemos a la lógica de la racionalidad instrumental, ¿no? Soy libre para hacer lo que yo quiera. En principio, ese es el estado de naturaleza, yo ya no, porque nosotros ya vivimos en un mundo que ya está estructurado y configurado de una manera que ya están acotadas las libertades, pero en principio los estados antes de que surgieran suponían una libertad absoluta, ¿no? Para todas y todos. se renuncia esa libertad, se crea el estado y entonces el estado limita. Y ahí tenemos otros conceptos de libertad que también son problemáticos, ¿no? Les recomiendo el ensayo de Isaías Berlín, dos conceptos de libertad, que ha publicado en Alianza y es interesante, porque justamente establece relaciones entre el estado y de los individuos consigo mismos, las coacciones externas y las coacciones que pueden ser internas y cuál es otra vez su fundamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, esta relación lógica de X es libre en Y, ¿sí? Una persona es libre en una determinada sociedad cuando ocurre Z. Lo podemos, lo podemos, este, lo podemos frasear de esa manera, ¿no? Yo soy libre en México cuando ejerzo una serie de derechos que supuestamente son inherentes a mi persona como mexicano. ¿sí? Bueno, y entonces decíamos, la universalidad de esos derechos haría que esta proposición no fuera así, o sea, no estuviera condicionada por una Y. X es libre en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Permanentemente, independientemente de todo. Claro, eso no es cierto porque mi comportamiento está restringido, porque planteamos las cosas con relación a interacciones sociales, y porque también hay fundamentos, como decía Montesquieu, que son culturales y que de ahí vamos a derivar algunas premisas de por qué una conducta está prohibida o por qué una conducta está más penada que otra en determinadas sociedades que en otras, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos, el problema de la coerción, la coerción como algo que, aunque sea consustancial a la norma, aunque sea característico de la propia norma jurídica, es algo que también puede o no suceder, ¿no? Es contingente. Viéndonos para acá, ¿no? La racionalidad universal plantearía que, o el imperativo categórico, que nos, si nos ciniéramos todos, a esto, entonces, la coerción podría estar ahí, pero no es una condición necesaria, ¿sí? La racionalidad instrumental plantea un problema distinto. Entonces, ahí vamos a encontrar también, la fundamentación de los derechos valga la redundancia fundamentales puede tener cualquiera de estas dos vías. Lo que pasa es que para la racionalidad instrumental los derechos fundamentales, ¿no? necesariamente tenderían a acotar la libertad, que la libertad significaría hacer lo que yo quiero, y eso nunca va a ser posible, ¿sí? Bueno, entonces, como los, para que los derechos fundamentales sean leyes, tienen que aplicarse de manera absoluta a todas las personas. Son inherentes a todo ser humano y cuantos tales, aquí debería decir cuánto, no cuantos, serán universales. Pero, otra vez, el problema está en definir la condición de ciudadanía. El problema está en pensar que estos universales no se han transformado, y en todo caso, cómo se han transformado, ¿no? Entonces, solo tiene sentido, solo los, las, las leyes y su, y sus, este, y su contenido dentro de grupos organizados en sistemas sociales. Pero el problema está en definir, ok, cuál es el catálogo mínimo de esos derechos, ¿no? A ver, ¿quién le ayuda a enunciar algunos derechos que crea que son fundamentales y por qué? Y vamos a establecer esta relación lógica de la racionalidad universal. Un derecho fundamental que ustedes, que ustedes consideren, lo pueden escribir o pueden usar el micrófono. ¿Y cuál sería la lógica de su razón de ser? ¿Y por qué sería aplicable y por qué sería deseable que fuera universal? ¿Derecho a la salud? Derecho a la salud como derecho universal. ¿Cómo materializaríamos ese derecho a la salud? ¿Y a quién le tocaría? ¿A quién le toca garantizarlo? Ahorita vamos a ir problematizando, pero miren, aquí ya tenemos muchos ejemplos. La libertad. Ok. La libertad siempre va a estar acotada, ¿no? O sea, la libertad, siempre y cuando esa libertad no signifique trastocar la libertad desde otras personas. ¿Y cuándo las trastoco? Y ahí hemos tenido un montón de debates, ¿no? En ejercicio del derecho de la libertad, hace muchos años, ahí vamos a tener choques entre derechos fundamentales. y esto es lo interesante de estas lógicas, ¿no? A la nacionalidad, a la alimentación suficiente, libertad personal, al nombre, que el nombre es también una parte de identidad, pero decía, en el caso de la libertad, hace muchos años, hubo, ahora ya no es tanto problema, ¿no? pero hubo una controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no mal recuerdo, que tenía que ver con un problema de salud pública, hablando de la salud. El cigarro, en espacios cerrados, y se decía, hay muchas personas que fuman, y hay fumadores pasivos, que les afecta su salud, y entonces vamos a prohibir el fumar, y entonces ahí decía, pero es que, ¿por qué si es un ejercicio de libertad? Y ahí chocó la libertad con otro derecho fundamental, que era la salud pública, y se impuso la idea de la salud pública, pero bien pudo haberse impuesto el otro, la libertad individual, ¿no? Entonces, las libertades siempre van a estar acotadas, la libertad de Suprema igualmente va a estar acotada, por eso puse el ejemplo de las personas privadas de su libertad, y que decían, justamente, si bien estoy privado, privada de mi libertad, subsiste en mi favor el principio de presunción de inocencia, otro derecho fundamental, ¿no? No me pueden acusar de un delito, no me pueden castigar por un delito sin que antes haya un juicio en donde se compruebe mi responsabilidad, ¿sí? Todos estos son problemáticos, a la nacionalidad, hemos, han escuchado ustedes del concepto de los apátridas, ¿no? Que también, y cómo se resuelve ese problema, ¿no? Este, etcétera. Bueno, ¿y cuál es la lógica de esos derechos? Porque van a colisionar con otros, ¿no? Ahí es donde el derecho o las metodologías jurídicas van estableciendo otros elementos, otras herramientas para la interpretación de su alcance, de su contenido. Han escuchado ustedes el famosísimo test de proporcionalidad, han escuchado este concepto de la colisión de principios, ¿no? Cuando dos derechos fundamentales que tienen esta relación lógica de decir son inherentes, son universales, son aplicables independientemente de quién se trate con las limitaciones, ya vimos todos los problemas históricos que puede haber, los grados de incertidumbre que pueden existir y que han existido y que las universalidades siempre son controversiales porque históricamente nunca han sido así del todo universales pero que aún con esto vamos a tener colisiones, vamos a tener a la seguridad jurídica, claro, ¿no? Que también es problemático. Cuando decimos la seguridad jurídica, ahí tenemos problemas cuando decimos, bueno, el modelo sociopolítico imperante entiende por seguridad jurídica por ejemplo la protección a los derechos de propiedad, las empresas, etcétera, reclaman eso de los estados en un tono ciertamente jovenciano, que me protejan mi propiedad privada, en detrimento a veces de personas que defienden una propiedad comunal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que siempre hay problemas. Entonces, bueno, la coerción siempre es un elemento, como decía, que puede o no suceder, ¿puedo yo o no acudir a un órgano estatal para que me reconozcan esos derechos? Porque entonces también hay la posibilidad de que me sean acotados de manera injusta, de manera indebida, y que entonces yo los reclame. Y cuando hago mi reclamación, lo voy a hacer fundamentándolo en la racionalidad de la libertad, la libertad que yo reclame, ¿no? La libertad de ser una persona, la libertad de poderme transportar, la libertad de poderme, ¿no? El contenido de los derechos políticos normalmente va a hacer un énfasis en las libertades políticas, ¿no? Entonces, bueno, este, aquí vemos, ¿no? Entonces, los derechos humanos o los derechos fundamentales en una sociedad libre, claro, vuelve a ser problemático que vamos a entender por sociedades libres, perdón, ¿no? Pero son aquellas, desde luego, que establecen los catálogos mínimos de derechos. El problema es cuál es su contenido, cómo definimos sus alcances y qué hacemos cuando colisionan, cuando chocan, cuando tropiezan con otros, ¿no? Y cómo hacemos también para acotarlos. En la emergencia con el COVID, ¿no? Hubo momentos en los que, en algunos otros lugares, se planteaban una serie de medidas coercitivas para garantizar otras finalidades sociales, ¿no? Medidas coercitivas para no salir, que iban desde multas hasta restos, obligaciones que se imponían. Hay una discusión total sobre, y otra vez, haciendo uso de dos racionalidades jurídicas, de dos principios de contenido fundamental que son controversiales, y eso también me interesa decirlo, ¿no? No hay nada, aunque se pretendan absolutos, y aunque se pretendan generales, y aunque estén fundamentados en la razón, a final de cuentas, no hay algo, es decir, no hay nada, no hay algo que determine qué derecho debe deprivar, qué derecho tiene que ser el más importante, y decía lo del COVID, que hubo restricciones, que hubo la idea de la coerción, porque había un fundamento más allá de la libertad individual, ¿no? Para decir por qué son problemáticos, ¿no? Y por qué tienen esta, entonces, tienen esta lógica universalista, tienen esta lógica racional, y no obstante colisionan, y no obstante resulta difícil su aplicación, y no obstante está redefiniéndose normalmente y constantemente sus alcances, ¿no? Entonces, en la emergencia por política, a ver, otra vez, hay una racionalidad en las situaciones de emergencia, que acotan nuevamente la arbitrariedad, ¿no? Una sociedad libre no quiere decir que no contemple situaciones de emergencia, la norma de emergencia, que trate de proteger el quehacer de la comunidad política, la cohesión social, y entonces se declararán en determinadas circunstancias con una serie de procedimientos, cuáles son los derechos que van a ser acotados, por qué, durante qué tiempo, ¿no? Y por quiénes en todo caso, y en aras de qué conseguir, entonces, la emergencia por COVID, pero, a ver, otra vez, esa generalidad está bien, el problema viene en su aplicación, ¿sí? Y es el debate que todavía subsiste, aunque ya la pandemia por ahora parezca más o menos controlada, pero sobre la obligación de vacunarse, ¿no? Y entonces, en todas las manifestaciones, y lo vimos, ¿no? Lo vimos sobre todo en Europa, yo no vi muchas en México, no vi ninguna, no es que no las hubiera, pero yo no vi ninguna manifestación, así, marchas, en donde hubiera enfrentamientos con la policía reivindicando o que reivindicaban un derecho individual por encima de un principio colectivo, ¿sí? El principio colectivo era la salud pública. Yo soy libre de enfermarme, sí, pero no eres libre de contagiar a las otras personas. Entonces, ahí vemos cómo van chocando la libertad. Y entonces, en ese momento, y el debate que sigue siendo un debate tanto de bioética, pero también que tiene elementos lógicos, que no se puede resolver necesariamente tan fácil decir, ok, debe de subsistir la salud pública por encima de las libertades individuales, si no, ¿por qué? ¿Puedo yo libremente decidir no vacunarme? Si puedo decidir sobre mi vida en algunos países, ¿no? La eutanasia, ¿por qué no podría decidir sobre vacunarme? Y aquí el problema, y volvemos a la fundamentación, ¿no? Lo que pasa es que el derecho es una relación con otras y otros. Y entonces, tú no puedes reivindicar para ti una libertad que implique o que puede implicar para otra persona, claro, pero esa es una norma de aplicación, es una lógica de aplicación del derecho universal. Entonces, tu universalidad, tu racionalidad individual no puede ir más allá de, mira, hay muchos errores de dedo en esta presentación, perdón, no puede ir más allá de la colectividad porque los derechos son relaciones. Y entonces viene la coerción inclusive en detrimento de ciertas libertades, ¿no? Claro, aquí, insisto, estamos hablando de una emergencia, pero no siempre es por emergencias o no necesariamente son tan nítidas las cosas, ¿no? El derecho de libre asociación, de libre reunión, siempre va a estar fundado en otro principio, el artículo noveno constitucional, ¿no? Se pueden reunir personas para deliberar, para progresar, siempre y cuando el fin sea lícito. ¿Cómo defino eso en términos concretos, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre la norma, aún el derecho fundamental, está acotado a su aplicación y entonces los problemas también a veces son de aplicación de la norma, ¿no? Entonces, en virtud de que los derechos humanos para hacer leyes se caracterizan por su aplicabilidad absoluta, solo son derechos humanos los inmanentes a todo ser humano, porque son universales, pero entonces, ¿cómo fijamos el catálogo de derechos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplican? ¿Y cuándo no se aplican? Siempre, ¿no? Pero, por lo tanto, solo y exclusivamente tienen sentido cuando está un grupo organizado en una sociedad, pero, otra vez, esto, esto reiterando nada más esta parte para decir la aplicación de los derechos individuales no es en todos los casos y la lógica de su aplicación y la lógica de resolver controversias fundadas en derechos individuales no es nada más la persona, sino la relación que se establece entre esas personas, ¿no? E insisto, no está siempre resuelto ese debate, ¿sí? Entonces, bueno, no hacen falta los derechos humanos en aquellos lugares donde no hay interacciones entre las esferas de libertad individuales, pero estas interacciones generan conflicto, y el problema, además de cuál es el contenido, cuál es el catálogo de esos derechos, es cuál debe deprivar sobre cuál y también depende de las circunstancias, ¿no? El derecho positivo es una acotación y ya esa era la parte de Montesquieu, ¿no? Una acotación a la esfera de la libertad individual para lograr la convivencia social, que es relativamente lo mismo que dice Hobbes al final de cuentas, ¿no? Renuncio a la libertad absoluta por una finalidad que a lo mejor no es mi máximo, digo, lo explique igual aunque su fundamento es otro, no es mi máximo, pero obtengo un resultado, digamos, óptimo para lo que busco, ¿no? No el mejor, pero sí óptimo dada las circunstancias, ¿sí? En ese sentido sería, hay principios que también siendo universales, el principio universal, yo no sé si básico, aquí vamos a tener este problema, ¿no? ¿Cuál es el principio universal básico? La subsistencia de la comunidad política y que fundamenta la comunidad política, ¿no? El individuo y entonces cuando tengamos enfrentamientos entre la comunidad política y el individuo, ¿qué debemos hacer? ¿Por cuál debemos de optar? Otra vez, no hay una respuesta universalmente aceptada y depende de circunstancias. Entonces, como el derecho positivo acota la esfera de la libertad en aras de la convivencia social, en nuestra definición de la sociedad libre, para que ésta sea, tiene que respetar la libertad de todos sus miembros, ¿no? Por lo menos en las materias fundamentales. Mencionaron algunas, acceso a la justicia y ahí vamos teniendo derivas también. O sea, como ven el catálogo, más allá de mentarlo, más allá de nombrarlo y de decirlo y de irlo descubriendo, porque también esa sería otra cosa, como lo descubrimos con medio de la razón universal, y vamos viendo que la aplicación de un derecho, derecho a acceso a la justicia efectiva, ok, es inherente a todos, perfecto, a todas las ciudadanas y ciudadanos, ok, y ya incluimos también a las ciudadanas, bien, ¿qué pasa si una ciudadana no habla español? Ah, entonces también tenemos el derecho fundamental al traductor que va de la mano con ese otro derecho y así sucesivamente. Entonces, de ese tipo de interacciones que además no son previsibles todas y cada una, siempre existen espacios de incertidumbre, vamos a tener también la ampliación del catálogo de derechos, ¿sí? Entonces, tampoco, aún con su carácter fundamental, tampoco todos están contenidos siempre y expresados siempre en los códigos necesariamente, ¿no? Están esas tesis principialistas, hablando de esto, les recomiendo otra recomendación bibliográfica, ¿no? Y este se descarga fácil en el sitio del Tribunal Electoral que se llama Principialismo Electoral escrito por el magistrado Felipe de la Mata y su secretario, una de sus secretarias de estudio y cuenta, Roselia Agustillo, ¿no? Y ellos hablan de este, primero, la fundamentación teórica de qué es el principialismo y por qué y cómo se ha aplicado al derecho electoral. Léanlo porque van a, van a haber materializado mucho de lo que hemos dicho en cuanto a la lógica de los derechos fundamentales que no es una lógica que establezca necesariamente relaciones de premisa mayor, premisa menor, o sea, de subsunción, sino que hay interpretación de por medio y esa interpretación se hace con base a dar peso a principios que colisionan, pero ¿cómo lo hacemos? ¿no? El test de proporcionalidad puede ser una metodología más o menos útil, pero tampoco necesariamente resuelve el problema, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de elementos, ¿no? Para pensar en cómo denominamos, cómo definimos, cómo aplicamos estas cosas, insisto, sin que necesariamente esto implique un ejercicio de intelección cual si se tratara de un problema lógico-matemático en sentido estricto, ¿no? Pero si hay una relación lógica, una relación lógica de decir qué es lo que interesa más aquí, cuál es el contenido, cuál es el alcance y cuáles son las formas de materializar estos alcances. Voy a poner otro ejemplo de derecho electoral, de cómo van surgiendo, a partir de principios, cómo se va complejizando y se va materializando. ¿Conocerán ustedes o no el procedimiento especial sancionador? Y luego voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo una cosa lleva a otra? Entonces, el procedimiento especial sancionador en sus orígenes nació en una sentencia del Tribunal Electoral a raíz del conflicto y por eso vemos aquí en la presentación cuál es el origen de los derechos fundamentales. Es, o la lógica temporal es progresiva o es dialéctica. A mí me parece que por lo menos en cuanto a sea el derecho es dialéctica. 2006, otra vez, no necesitamos recordar lo conflictivo que fue, lo difícil que fue, las campañas que hubo y los actores que participaron en esas campañas. No sólo llegó a reformar todo el régimen de comunicación política, sino que en uno de los juicios que se promovieron, un partido reclamaba que se sancionase a una serie de personas que habían violado principios constitucionales. Otra vez, principios constitucionales que no necesariamente estaban expresados positivamente en la ley, pero que haciendo un ejercicio de intelección se podía derivar cuál era el contenido, cuál era la lógica, cuál era la racionalidad para marcar las condiciones de competencia equitativa entre las diferentes candidatas y candidatos y en aras de tener una sociedad democrática y un diálogo democrático, etcétera, ¿no? Pero no había una vía idónea. Es decir, no sé, y la respuesta porque esto primero se planteó ante el Instituto Federal Electoral, entonces Federal Electoral, era que, pues, no había una vía para sancionar esta parte, ¿no? Y efectivamente no existía una vía. en ausencia de esa vía se estableció en la sentencia el contenido, alcances del procedimiento especial sancionado. ¿Por qué? Porque había un principio fundamental. ¿Cuál era el principio fundamental? Acceso a la justicia. Había una reclamación, independientemente si esta es fundada o infundada, necesita de una vía procesal para que se le pueda conocer. ¿Sí? Entonces, ahí vemos una interpretación del artículo 17, por un lado, y por otro lado, una interpretación de los principios democráticos para garantizar la legalidad, la autenticidad de las elecciones, ¿no? Por lo menos que hay una respuesta jurisdiccional en ese sentido. Esa es, digamos, la génesis del procedimiento especial sancionador. Después se incorporó a la Constitución la reforma de 2007, ya propiamente, aunque nace de esta controversia, nace de una respuesta judicial y nace de una interpretación justamente de todos estos elementos, ¿no? Y además, ahí se puso en tensión otro principio, que era de la libertad, la libertad de las personas que, y reclamaron eso, inclusive, ¿no? Yo puedo válidamente, y sigue siendo un tema, por cierto, ¿no? Yo puedo válidamente en uso de mi libertad de expresión, no se puede ahorita, el 41 constitucional lo prohíbe, ¿no? Y la normativa, el modelo de comunicación política, pero sigue siendo materia de debate de decir, pues es que es muy restrictivo, es que en el derecho comparado no observamos una serie de prohibiciones tales, ¿no? Y aquí volvemos a Montesquieu, porque decimos, sí, es que la positivización de esos principios depende de los elementos culturales, entonces, aun cuando hay una universalidad en el contenido, su materialización no es universal, depende de los conflictos, y los conflictos se dan en cada sociedad en particular, y entonces ahí vemos estas derivas distintas, ¿no? Y el otro ejemplo que tiene que ver, porque además, como una cosa, porque decíamos, ¿no? Un derecho fundamental lo podemos denunciar y podemos decir, es tal, y luego lo materializamos, hicimos, ok, un procedimiento idóneo, y entonces viene otra controversia, está ya en 2017, y una persona, ¿no? denuncia a otra persona, a un servidor público, por actos anticipados de campaña, y entonces, pues le dicen, es que tú no estás legitimado para promover esa acción, y ya, llegas a la superior y dicen, es que esa no es la respuesta, tú no puedes decir, ah, bueno, pues mira, yo no sé si tienes razón o no, lo cierto es que en el catálogo de personas que están legitimadas para promover la acción, no estás, la acción que estás intentando es notoriamente improcedente, entonces la desecho porque pues no estás legitimado, o sea, bueno, pero entonces no estoy obteniendo una respuesta judicial, porque ni siquiera estás entrando al estudio del caso, ¿podré tener razón o no? Eso no importa, o importará después, se tiene que materializar mi derecho en otro, entonces, la génesis que fue una, derivó en otro derecho que se convirtió en otra vía procesal, que por cierto, esa no está, no está positivizada, no está en los códigos, que es el juicio electoral, y que su naturaleza es variada además, no solo es actos del procedimiento especial sancionador, digo, no importa esta parte, digamos, procesal en sentido estricto, y mañana veremos esta cosa de las secuencias procesales y de los procesales y su, y ahí sí unas relaciones lógicas un poco más estrictas y cuando se retrotrae, ¿qué significa? Pero aquí lo que me importa es como la materialización de un derecho del principio que se denuncia, vamos a tener muchas distintas manifestaciones que generarán otro tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, ese tipo, ese otro tipo de conflictos van a redefinir el contenido mismo de los derechos, van a redefinir el contenido mismo de ciudadanía, ¿no? Y entonces, vamos a seguir en terrenos, como decía, más o menos de indefinición, ¿no? Bueno, y decíamos, de sociedades libres, ¿no? Bueno, que respeten a los derechos humanos, pero no solo que los respeten, en términos de decir, ok, hay una serie de autoridades, ¿no? esta idea de Montesquieu y de Madison de pesos y contrapesos, sino de que se materialicen en respuestas judiciales, ese es otro elemento, respuestas judiciales satisfactorias. Me pueden no dar la razón, pero las razones que me expongan en esta sentencia serán legibles y serán suficientes para que yo diga, ok, es más difícil, desde luego, ¿no? Porque a mí no me va a gustar y entonces de entrada voy a decir que no es cierto. Pero, digamos, una racionalidad argumentativa basada en la aplicación de los principios, basada en la valoración de estos, basada en las relaciones, supondrá que en la medida de lo posible los valores democráticos se plasmen, la argumentación en la construcción jurisdiccional de la ciudadanía esté ahí. Pero entonces, bueno, las sociedades son libres en la medida en que hay un catálogo de derechos fundamentales que además es una condición sin la cual no existe la sociedad libre y además la superioridad de los derechos fundamentales sobre los ordenamientos positivos que se tiene que respetar. Por eso puse estos ejemplos jurisdiccionales, ¿no? Hay una lógica, nuevamente, como vemos, hay varias lógicas ahí, la lógica temporal de cómo nacen, la lógica de la racionalidad de qué es lo que les da contenido y la lógica de su aplicación, de su materialización, que su materialización no nada más es una norma, puede ser una norma, pero también son argumentos que se exponen en una sentencia en donde se da en acolación a través de relaciones lógico-argumentativas, pero que pueden no ser lógicas en este sentido estricto que decía, ¿no? Entonces, como no nos podemos mover en términos comunitarios y como hay discusiones sobre la posibilidad de crear un catálogo completo de derechos humanos, lo que sí es difícil definirlos, definir sus alcances, definir su contenido, mi favor, de mencionar algunos, pero, insisto, uno nos puede llevar a otro, ¿no? Por eso puse los ejemplos procesales, pero lo que sí podemos pensar es que una sociedad será tanto más libre cuanto más derechos reconozca a más ciudadanos, o sea, que integra más ciudadanía, le suena el principio por persona, ¿no? Que ha sido utilizada en distintas sentencias, en distintos argumentos para ampliar el catálogo de ciudadanía. Voy a poner otro ejemplo jurisdiccional porque esos me gustan, ¿no? Una sentencia dictada por la Sala Ciudad de México, a raíz de un decreto, todo tiene su origen en una reforma, bueno, en la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, me disculpo por el chilangocentrismo, y en la Constitución se estableció la figura de diputado o diputada migrante, y luego en el Código Electoral pues más o menos se le dio materialidad a esta figura. Y entonces viene un proyecto de decreto en 2019 en donde se derogan diversas disposiciones del Código Electoral que le daban materialidad a esta figura que estaba mencionada en la Constitución. Y entonces un grupo de migrantes que querían que justamente la Ciudad de México tuviera su representante en el extranjero propiamente en Estados Unidos y que pudieran entonces la comunidad de chilangos o como se les quiera denominar, se nos quiera denominar residentes en el extranjero que tuvieran representación en aras del ejercicio de un derecho que sin embargo retaba a una condición de la ciudadanía como se entiende que es el criterio geográfico, ¿no? ¿Cómo puedo hacer extensivos los derechos de la ciudadanía a personas que viven en un territorio que no es el nacional? ¿Sí? Ese es un problema, ese es un planteamiento. ¿Tienen derecho a ser votadas y votados? Pues en la interpretación que dio la Sala Regional de Ciudad de México es decir, pues es que el artículo 35 constitucional no lo prohíbe, ¿no? No marca que esa sea una condición. Después, en otro juicio se perfeccionó un poquito más este argumento porque se estableció también la figura de diputaciones migrantes a nivel nacional. Pero bueno, el chiste es que se resuelve esto, ¿no? Darle materialidad a un derecho fundamental. Y decía, justamente, la reforma es restrictiva de la condición de ciudadanía que la condición de ciudadanía debe de ampliarse, no restringirse a la hora de no reconocerle tus derechos de ser votados a una comunidad existente, a una comunidad que no ha perdido su condición de mexicanas y mexicanos porque además, otra vez, la interpretación es son mexicanas y mexicanos los que, según artículo 35, ¿no? Nacidos de padre o madre mexicano en territorio mexicano en las diferentes supuestos, ¿no? Entonces, no ha perdido su condición de mexicano mexicano. Subsiste. Y tampoco se dice en ninguna parte de la Constitución que esto esté acotado territorialmente, de manera tal, pues, que decidió la sala regional que se inaplicaban esos cambios, se inaplicaba, debía inaplicarse ese proyecto de decreto y que, por lo tanto, tendría que subsistir las reformas previas a él y que se le debería dar materialidad a esa figura, ¿no? Entonces, decía, las sociedades serán más libres, principio de libertad, como uno de los elementos de los derechos fundamentales, uno de los elementos de la sociedad democrática que reconoce a la ciudadanía, a más ciudadanos y entonces se tiene que poner sobre un sistema de coordenadas, ¿no? El número de derechos reconocidos, de coordenadas para ver cuáles son estos derechos, qué lugar ocupan, que tampoco son, otra vez, por eso es la importancia de los tribunales, por eso es la importancia de la, ¿cómo se llama? De la resolución de conflictos, etcétera, porque aunque uno pueda decir el derecho fundamental a tal cosa, siempre puede entrar en colisión con otro que también sea fundamental y entonces tendremos que resolver esa controversia y esa controversia se va a resolver de manera argumentativa haciendo un análisis de los principios a partir de esa relación específica, ¿no? Que se suscita en ese conflicto, que puede suponer, sí, desde luego, redefinir los límites de ese derecho y de su contenido, ¿no? Pero entonces decía, si los ponemos, ¿no?, en coordenadas cartesianas, siendo así muy racionales, en sentido representativo, ¿no? Y el número de ciudadanos a los que tales derechos se les reconocen, se afirma, ¿no?, de manera gráfica que tanto más libre será una sociedad cuanto mayor sea la superficie del rectángulo que formen las proyecciones, han visto las tarotas cartesianas, ¿no?, el eje de las X, el eje de las Y, y entonces, en tanto más sea el rectángulo que formen, ¿no?, las proyecciones de el punto que corresponde a las magnitudes sobre los ejes de coordenadas, ¿no?, o sea, podemos obtener una misma superficie reconociendo más derechos a menos ciudadanos o menos derechos a más ciudadanos, ¿sí? Entonces, cabe no ejercitar los derechos humanos, pero en ningún caso la renuncia de los mismos. Otra condición, ¿no? una cosa es que yo pueda no hacer uso de mi derecho, suponiendo la definición que dimos de libertad, siendo los derechos humanos una expresión de esta, necesariamente exigen de un sujeto sobre el cual deben de recaer, ¿no? Los derechos humanos no pueden ser cosa muerta. Si la titularidad se transfiere al Estado, la titularidad del derecho, tampoco podemos hablar de una sociedad libre, ¿no?, porque se incumple la idea de libertad, ¿no? Este, bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, digo, ah, aquí nos, derecho a la eutanasia, claro, protegiendo la dignidad humana, y esto también se valora, en función a cuáles son, y bueno, es que esto, iba a decir, se valora, sí, pero hay sociedades que lo valoran de manera distinta, ¿no? Pero claro, protegiendo la dignidad humana, dependiendo del caso, ¿no?, una persona que tiene una enfermedad que le impide ya desarrollarse, ser un individuo, una persona como se le conoce a la persona, ¿no?, con una serie de atributos, de características, de posibilidades, y entonces que puede ejercer este derecho, que es controversial, aquí entramos en temas de bioética, etcétera, ¿no? Decía, cuando el INE pospuso las elecciones de Hidalgo y Coahuila, sí, y esto fue motivo de una controversia en el Tribunal Electoral, se resolvió justamente si el INE tenía facultades o no para suspender los procedimientos, ¿no?, si podía suspenderlos, qué pasaba con el derecho a la salud, pero justamente se protegió el derecho a la salud, preponderante sobre los derechos políticos, pero se reanudó, ¿no?, o sea, decía, tenía facultades para suspender los procedimientos, sí, no, para reanudarlos nuevamente, sí, no, y luego ya todo lo que se derivó de ello, ¿no? Bueno, no sé, decía, si hay algún comentario o alguna pregunta que deseen, que deseen formular en cuanto a esto, sí quedó más o menos claro, ¿no?, como decía, fundamento, que esos fundamentos, aunque tengan su raíz en la razón universal o racionalidad universal, siempre han sido problemáticos, siempre dejan espacios vacíos, digamos, ¿no?, o cierto grado de incertidumbre, siempre tienen una lógica histórica. Sí, Javier Alberto Rivas, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. He seguido con mucha atención su exposición. Hay un tema que me genera mucho conflicto desde la perspectiva de los derechos humanos y su limitación, y más que nada desde el punto de vista lógico. Bueno, se ha reconocido en el constitucionalismo contemporáneo una especie de cotobedado o límite a la intervención del Estado para restringir o menoscabar derechos humanos. Me parece que la situación que se opone a la lógica más o menos lo definiría bajo el siguiente esquema, ¿no? Si la Constitución o el documento fundante reconoce instituciones legislativas que a su vez dictan cuáles son los derechos que fundamentan la vida en sociedad, en esa misma, bajo esa misma mecánica lógica, esas mismas instituciones deberían de tener las mismas posibilidades para, bajo el mismo procedimiento institucionalizado, estar en condiciones de restringirlo. Sé que es una postura un tanto conflictiva desde el punto de vista de la maximización de los derechos humanos, de la progresividad, de la no regresión y todo lo que conlleva, pero al menos desde el punto de vista lógico, es algo que me genera mucho conflicto y en algún momento lo discuté con un colega de la oficina que me decía es que no es posible lo que tú dices que no se puede restringir un derecho ya previsto en el ordenamiento. Bueno, pues que si es posible bajo el mismo procedimiento que se creó ese derecho desde el punto de vista lógico, vaya, norma, la norma de reconocimiento a la... Entonces, me gustaría saber su postura, si a lo mejor estoy divagando o estoy muy... al menos desde el punto de vista insisto, lógico, que es buena parte pues el tema o eje rector de este diplomado. De antemado le agradezco la paciencia de mis compañeros y su atención. No, muchas gracias por la pregunta. La idea, en principio, es que los derechos fundamentales no necesitan enunciarse para que existan. En todo caso, la idea es que el Estado no solo los reconoce, los respeta, los materializa, ¿sí? Pero que no dependen de que se nombren para que estén ahí. De tal manera, pues, que aún si no existen, o sea, si no están mencionados, una persona válidamente, y es el papel que juegan los tribunales, los tribunales, pues, el papel que juegan los órganos de justicia, tendría que reconocerlos, ¿no? En detrimento de la capacidad del Estado. Es decir, el Estado por sí mismo no es el que crea los derechos. El Estado los puede positivizar o no, pero no depende en el caso de los derechos fundamentales de esa positivización para que existan. De lo único que depende, en todo caso, es de la reivindicación que los individuos hagan de los mismos en ciertas circunstancias ante los tribunales en casos en que haya controversia respecto a su aplicación. De tal manera que es mucho más problemático porque efectivamente uno podría decir, bueno, lo que pasa es que son creados en procesos legislativos, ¿no? Mañana vamos a ver esa parte de lógica procesal no nada más es la lógica de los procesos jurisdiccionales en estricto sentido, sino la lógica de los procesos legislativos. Si son creados por procesos legislativos, válidamente pueden ser también, voy a decirlo así, destruidos por procesos legislativos, que además son procesos legislativos legítimos, en tanto que derivan de un acuerdo fundamental que es las urnas, digamoslo, de manera sencilla, ¿no? No obstante, el contenido mínimo de la democracia también permite, por ejemplo, que los tribunales constitucionales invaliden un ordenamiento, una derogación, una abrogación o un derecho enunciado, la positivización de algo cuando va en detrimento a esa norma de convivencia. Lo único que sí puede hacerse, digamos, dentro de la teoría, a ver, la teoría constitucional, lo cual no quiere decir que materialmente no puedan hacerlo. Lo que pasa es que ahí ya entraríamos a una evaluación de si es democrático o no, que lo hagan independientemente de que puedan hacerlo. Pero la teoría constitucional diría, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos, a mí no me gusta mucho Kelsen, pero me gusta, ha sido un poco injusta la historia con Smith, ¿no? Y él diría, bueno, es que la norma de emergencia, en todo caso, sí te debería de señalar o sí te señala cuáles son las circunstancias bajo las cuales se puede restringir temporalmente, siempre y cuando sea temporalmente, un derecho fundamental y por qué. Pero, como digo, como no dependen de su existencia, como su existencia no depende de que se nombren o que se positivicen, en ese sentido, no se podrían destruir porque entonces podríamos válidamente hacerlos valer ante un tribunal constitucional. No sé si respondo a la pregunta, compañero. Claro que sí, doctor, le agradezco. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, pues, les había comentado, ¿no?, que desgraciadamente tenía que irme un poquito antes, pero si hay alguna otra pregunta o algún comentario, tampoco tengo mucha urgencia por irme, ¿no? Creo que José Luis Mendes quiere comentar algo. Bueno, este, con relación a lo que comentó el compañero anteriormente, me parece que antes de terminar las situaciones, pues sí, sí podría restringirse de forma excepcional, este, justamente con lo que comentaba usted con el estado de excepción, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay un principio de progresividad. y los derechos que ya son adquiridos difícilmente van a poder no solo anular, bueno, anularse desde luego que no, restringirse, me parece que también no sería, no sería muy viable, ¿no? Habría que ver qué tipo de restricción y cuáles son sus alcances, ¿no? ¿Es cuánto, doctor? Gracias, claro, y ahí habría, habría una valoración de tipo político en el sentido de, pues es que entonces no tenemos una sociedad libre, ¿no? Bueno, pues, les agradezco mucho por sus participaciones, por su asistencia, el día de mañana nos toca ver lógica procesal, que es una lógica así más secuencial, ¿no? Este, pues gracias por su atención, por sus preguntas, les deseo feliz tarde y hasta mañana. Muchísimas.